Info Ideas Radio Tanto por iPhone como por Android De lunes a domingo Los esperamos ¿Cómo están oyentes de la radio y la escuela? Un libro nos une Es con una enorme alegría que empezamos este segundo programa De esta tercera edición El otro día con esa emoción del reencuentro Después de unos meses De estos meses de vacaciones De receso escolar Y bueno y ahora una vez más Recorriendo la enorme cantidad de libros Procedentes de nuestra literatura latinoamericana Y universal En este caso Trajimos hoy para leer un libro de un argentino De un escritor llamado Gustavo Roldán Que había nacido en la Argentina en 1935 Creció en el monte chaqueño en Fortín Lavalle Junto al río Bermejo Donde comienza esa increíble zona del Impenetrable Ahí donde las chicharras cantan para hacer madurar los algarrobos Y los pájaros cantan porque viven en libertad Entre sus libros podemos citar Dragón El carnaval de los sapos El viaje más largo del mundo Como si el ruido pudiera molestar El vuelo del sapo Cuentos del zorro Cuentos con plumas y sin plumas Y la pulga preguntona Entre varios Y bueno Hoy vamos a leer De su autoría Esta hermosa historia Apenas de amor y de mar Que además se ambienta En ese paisaje geográfico argentino Y que nos muestra Cómo a través de las lecturas Podemos viajar por la geografía De un lugar Y conocerlo De alguna manera sin estar Y sin haberlo visitado Esa es la gran virtud Entre tantas Que tienen los libros Y bueno Y sin más Vamos a empezar a leer A esa hora Las chicharras Hacían que el algarrobo grande Fuera una sola música Y nadie sabía Si eso era un árbol O una canción Las algarrobas Ya habían madurado Las sandías Eran una miel Y los yuchanes Tenían tantas flores Que los picaflores Se mareaban Sin saber Cual elegir Los monos Se iban para otros árboles Porque en el algarrobo grande No les quedaba lugar Para andar saltando De rama en rama La lechuza Ya se había ido Volando bajito Porque les tenía Una bronca enorme A las chicharras Y a todo Al que le gustase cantar Muchos otros bichos Vamos nomás Alguna me va a contar mejor Y mirando un montón De chicharras Les dijo Ustedes cantando Ya hicieron madurar Las sandías Hicieron madurar Las algarrobas Y encima Florecer los yuchanes ¿Para qué cantan ahora? Y para saber Cómo es el mar Dijo otra chicharra Y usted no viene justito Don sapo Usted debe conocer Muchas cosas del mar El sapo dio un paso atrás Puso una cara Un poco rara Y con un tono Más raro Todavía dijo Como conocer Lo conozco Pero Ni vale la pena Hablar del mar Miren que dice Que es muy grande Dijo la chicharra Con cara De estar contenta Grande sí Y no va a ser Este sapo El que lo niegue Pero ser grande No sirve para nada Un asco De grande ¿Es cierto Que es más grande Que este río? Puede ser Pero no corre Para ningún lado Está quieto En el mismo lugar Meta hacer olas Es lo único Que sabe hacer ¿Qué tiene De lindo hacer olas Todo el día? ¿Me quieren decir Que tiene de lindo? Pero eso No es muy grande Un poco sí Pero todo salado Salado A más no poder En realidad Creo que es un montón De sal Con un poco de agua Muy salado Preguntó una chicharra Con cara de No puede ser Puff Un asco ¿Y qué dicen los peces? ¿Y qué van a decir Pobrecitos? Se la pasan Escupiendo El mar Es una porquería Algunos cuentan Que tiene un color Muy lindo Sí Y no va a ser Este sapo El que lo diga Que diga lo contrario Claro que no A veces se lo ve azul Otras veces verdecito Que son lindos colores ¿Pero a quién Le puede gustar eso? No Don sapo A nadie le gusta A nadie Y sin que Nera hablar mal De ningún color Yo los veo Como lavaditos Como que le falta Fuerza Con decirle Que el mar Es transparente Se ve todo Debajo del agua Pero eso es lindo Don sapo Seguramente Se pueden ver Los peces de colores Que andan paseando Sí Pero ¿Y la vida privada? Esos pobres peces No pueden tener Vida privada Porque todos Los están mirando No va a comparar Con este río Bermejo Bien marroncito También cuentan Que es más grande Que un río Todo eso es cierto Y no va a ser Este sapo El que lo discuta Pero a esa agua Le falta fuerza Una inmundicia De color ¿Usted no volvería Al mar Ni a pasear Aunque sea Pasear un poquito? Dijo una chicharra Con un tono De picardía Ni loco Ya les digo Es todo salado Y es grande Al divino cohete Con decirles Que ni siquiera Tiene otra orilla Fíjense ustedes Qué lindo Es mirar La otra orilla Del río Desde aquí Pueden mirar Ese jacarandá Florecido A más no poder Esos pájaros De todos colores Que vuelan De un lado Para otro Y ese jacaré Que va ahí Nadando Muy alegre Pero yo creo Que hay que conocer Todas las cosas Dijo la chicharrita Con cara De estar muy contenta Mire Tiene un color Como sin ganas No corre Para ningún lado Y está Todo el día Meta hacer olas Bah Ni vale la pena Conocer Don sapo Me parece Que usted le tiene Bronca al mar ¿Bronca al mar? Yo Para nada Usted se cree Que porque ahí Había una sapita Coqueta Que no me dio Ni cinco De corte Y andaba Noviando Con un sapo Con cara de tonto Yo me voy A enojar Con el mar No Don sapo Eso no tiene Nada que ver No, no, no Para nada Esa sapita Es dueña De ponerse de novia Con todos los sapos Pavotes Que se le dé la gana Que a mí No me importa Y ahora me voy Porque no quiero Ni oír Hablar del mar Las chicharras Se habían amontonado En silencio Escuchando la conversación Y una chiquita preguntó ¿Y ahora qué hacemos? Seguir cantando Dijo la chicharra De la cara De estar contenta Y cada vez más fuerte Que no es cosa fácil Averiguar cómo es el mar Y bueno Y así termina Esta hermosa historia De penas De amor Y de mar Que además Nos hace reflexionar Sobre toda Esa realidad De mundos Tan diferentes Como son De ese río Bermejo Y de esa Fauna y flora Que tanto describe Gustavo Roldán En esta historia Y de ese Sapo Que quedó Muy dolido Por ese desplante Que le hicieron Y que con sólo Recordarlo Lo que hacía era Buscarle defectos A ese mar Así que bueno Esperamos que Que esta lectura Sirva para Para el trabajo Cotidiano Para indagar Sobre el impenetrable Ese lugar Tan curioso Y tan hermoso De la República Argentina De Investigar sobre Esa cantidad De animales Que nombramos En esta historia Y sobre todo De esa Magia Que tienen Los cuentos Que nos transportan A lugares Increíbles Y a historias Tan entrañables Como las que tuvimos Hoy En la radio Y la escuela Un libro nos une Será Hasta el próximo programa Info Ideas Radio Tiene el agrado De presentar La tercera edición De La radio Y la escuela Un libro nos une Con la colaboración De Inspección departamental De escuelas De la valleja Grupo Abejitas del norte Y conducción Del maestro Julio Ibarra Lectura de libros De autores nacionales Y regionales Un espacio Que se emite En nuestra emisora En los horarios de 10 de la mañana Y las 4 de la tarde En la PPP Tanto por iPhone Como por Android De lunes a domingo Los esperamos